El profesor Toribio Colado Rodríguez, director de Educación Pública Zona Sur, nos comentó que por suerte en esta regreso de vacaciones hubo un saldo blanco, no hubo prácticamente robos ni vandalismo en las escuelas del municipio de Mazatlán. Pues podemos decir con satisfacción que no tuvimos atracos a las escuelas como en otras ocasiones. En entrevista con el profesor Toribio Colado, director de CEPIC Zona Sur, nos informa que las prescripciones, ojo para que los padres estén pendientes, serán a partir del 4 o 5 de febrero en adelante y hasta el último prácticamente día de ese mes, estamos hablando del mes de febrero. Y bueno, los documentos principales serán acta de nacimiento, domicilios, entre otros para que los padres estén muy pendientes. El 3 no se trabaja, entonces el 4 de febrero, prácticamente después de ese fin de semana, se inician las prescripciones y van a terminar el lunes 17. Van a ocupar documentos como actas de nacimiento, como la CUR, comprobantes de domicilio, constancias de estudio, en fin, en su momento vamos a dar a conocer la documentación requerida y en qué forma se van a preinscribir para que ya queden los alumnos listos para iniciar las inscripciones definitivas que son en el mes de julio del 2020. Gracias. 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 Gracias.